hola mi gente como ha estado el día de hoy pues aquí estamos con nuestro compañero antonio ayer pues va a afilar un machete dice porque el día de hoy pues ayer lo pusieron para que vaya a podar este arbolito de flores así será a ver si no hace que si van a retollar más o las más de carne muy bien vamos a entender esta cosa para esmeril para echarle un poquito eh un poquito eh Me va a quemar. Me va a quemar. Me va a quemar.